Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Miss Art Blue. Mi nombre es Miss Betty, un gusto compartir contigo una idea más que apoya tu labor de aula escolar. Estamos con el tema de ambientar nuestras aulas. Te quiero presentar un pequeño cartelito de lápiz para que lo puedas colocar en las puertas de tu aula para identificar el nombre de la maestra o ya te puede servir como un indicador de alguna zona en especial que tú quieras resaltar. Está trabajado con cartulinas, un material muy accesible para trabajar, económico, fácil y vamos a combinarlo pues con unos detalles que ya te explico. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Regálame un me gusta si esta idea te está gustando, compártela con más personas que gustan de las artes manuales y que le van a servir mucho estas ideas. No te olvides activar la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos tutoriales. Y por último, abajo en las cajas de información están los links si tú deseas adquirir, comprar algunas de nuestras aulas video o nuestras guías virtuales con más ideas para trabajar. Empezamos con nuestro cartelito de lápiz. A ver, yo lo estoy trabajando con cartulinas. Puedes utilizar las piezas que van encima en papel arcoiris para que sea más delgadito, es opcional. Por ejemplo, estos detalles estoy utilizando microporoso escarchado y cartulina estampada que también la puedes reemplazar por microporoso o foamis estampado de cuadritos, de corazones, de puntitos, de lo que tú desees. Son para darle unos pequeños detalles. Bien, ahora vamos a empezar con la parte principal. La verdad que esto es súper práctico, como te comento, para que te pueda servir de cartelito en la puerta de tu aula. Bien, empezamos con la pieza amarilla. Vamos a pegarle la pieza color pie, la punta. Yo, por si acaso, esta pieza yo la he pintado. Es cartulina blanca y yo he pintado esto utilizando pintura anaranjada y blanca. Bien, las he pintado utilizando esponjitas como ya anteriormente se los he enseñado porque me gustan los tonos más fuertes. La verdad que los que consigo en librerías no me gustan mucho, son muy pálidos. Bien, ahora, por la parte que está marcada el lápiz, vamos a pegar. Tú recuerda que para que recibas los moldes, me envías la foto de tu comentario hecho en mi canal de YouTube en este video y envías la foto al inbox de la página Miss Art Blue para que se te envíe tu moldecito. Muy bien. Bien, vamos ahora a pegarle la punta del lápiz, este hecho con cartulina. Como son piezas pequeñas, estas inclusive las podrías hacer con microporoso o foamis. Bien, si tú deseas. Si tú deseas hacer todo esto con microporoso, claro, fenomenal, lo puedes trabajar. Bien, ahora vamos a pegarle una pieza que lo estoy haciendo en papel arcoiris es para que pueda resaltar los bordes del lápiz para que tenga un poquito de diferencia para que no se vea muy plano. Bien, vamos a pegarle entonces esta tira. Es un amarillo más color tipo yema, no es tan amarillo fuerte como el fondo de mi cartulina de lápiz. Bien, y antes de pegarlo le voy a hacer acá una marca, voy a utilizar un lápiz para poder recortar la parte que va en la punta. Bien, también lo podrías haber calcado antes de... utilizando la misma pieza de plantilla. Bien, te recomiendo si vas a utilizar cartulinas, utilizar silicona líquida para que te quede mucho mejor el pegado. Yo por un tema de hacer el video más práctico, pues utilizo mi pistola de silicona. Pero que te digo, con cartulinas es mucho mejor trabajar con silicona líquida. Bien. Termino de pegar esta parte y voy a pegarle las piezas que lo complementan. Hay una pieza que es la parte del metal en lápiz, el cual va a llevar esta tirita de color turquesa. Es un color más encendido. Un poco para darle más detalle. Bien. Vamos a voltear y recortar los excedentes. Bien. Ya que está así recortadito, procedemos a pegar. Bien. Y le pegamos una pieza última del lápiz que es el borrador. En cartulina o microporoso. Y así te queda el lápiz ya de gran tamaño. Ya tenemos nuestro lápiz listo. Muy bien. Vamos a hacer unos detalles finales, pero antes vamos a completarle unas piezas más. La estrella y el corazón. El corazoncito que está hecho con cartulinas estampadas lo vamos a pegar en cartulina roja. Bien. Y la estrella puede ser dorada. La verdad que ya tenía a la mano este escarchado amarillo. Bien. Y vamos a recortar los bordes dejando un pequeño filito del color para que se pueda apreciar más. Si tú deseas, también lo puedes hacer en cartulina negra para que destaque mucho, mucho más. Igualmente al lápiz lo puedes pegar sobre cartulina negra. Y así va a resaltar mucho, mucho mejor. Bien. Hacemos lo mismo también con el corazón. Y vamos preparando los plumones escolares gruesos. Color anaranjado, azul y fucsia o rojo para el borrador. Bien. Recuerda la cartulina dejarle un pequeño de borde para que resalte. Bien. Y acá ya tengo listo mis dos piecitas. Ahora sí, empezamos con el delineado del plumón. Vamos a pasarle con plumón anaranjado unas líneas que parezcan costuras, unas líneas entrecortadas por todo el borde del lapicito. Bien. De esta forma. Solamente el borde, no vamos a tocar esta parte porque ahí vamos a colocar las letras. Ahora, con las letras, estoy haciendo rayita, rayita, X. Bien. Ahora, con las letras, si tú deseas, yo lo voy a hacer con marcador negro indeleble. Y así tú deseas, lo puedes hacer con letras en relieve. Acá lo principal es trabajar el lapicito y ya las letras con paciencia las podemos trabajar después. Inclusive, si deseas, también lo puedes imprimir en un papel y pegarlo para que te quede mucho más bonito. Bien. Vamos ahora por el azul y ya terminamos esto. Para que resalte. Y por último, el color fucsia. Bien, ya terminé. Y vamos a conseguirnos un pedacito de microporoso anaranjado. Y vamos a cortar dos tiras pequeñas, ¿sí? Para poder unir acá y que cuelguen los, la estrellita y el corazón. Bien. Pegamos. Y pegamos aquí en la punta la estrella. Va uno. Pegamos el otro. Centrado los dos. Y pegamos el corazón. Bien. Queda de esta forma. Sencillo. Ahora está listo para poder escribir el nombre de la maestra. Bien. Voy a darle la vuelta para poder hacerlo por esta parte. Yo voy a utilizar un marcador negro indeleble. Bueno, la recomendación es que primero lo hagas con lápiz. O si tú gustas, como te explicaba, pues le puedas hacer esto con letras en volumen. En microporoso, en cartulinas, en lo que tú desees, ¿bien? Bien. Bien. Y pasamos el plumón. Si llegaste hasta acá, ya me vas a enviar la foto de tus cartelitos. Espero que te gusten. Como te dije anteriormente, no solamente es para colocar el nombre de la maestra, sino también para que puedas, puedes indicar una zona. Por ejemplo, esta es la zona de cuentos. Este es el área de loncheras. El área de los útiles. Bien. Y yo así, de esta manera, voy a empezar a hacer todo el guiñado de mis letras. Con un marcador negro indeleble que sea grueso, ¿bien? Yo soy Garita, este video sale con todo al revés, así es que estoy haciendo las letras al revés. Pero quiero que te des cuenta que lo puedes trabajar con un marcador negro indeleble, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que tú veas. A veces se complican y dicen, no, tienen que ser letras en volumen, en relieve. Puedes hacerlo también, que es una opción, ¿bien? Y ya con esto termino, ¿bien? Solo me queda engrosar las letras y queda listo. Bien, terminamos. Espero que te haya gustado la idea y que lo puedas aplicar. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Ya tengo trabajado mis dos cartelitos. Vamos, manos a la obra, que ya nos queda poco tiempo para decorar nuestros ambientes escolares. Bendiciones para todas. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.